Tengo el gusto con... Enki ¿Cómo, perdón? Enki Enki E-N-K-I Enki Sí Ok, y de acá se pronuncia como Q Ok ¿Cuánto tiempo como luchador? Profesional, solamente un año Bien ¿Y de preparación anterior? Cuatro años preparándome para esto ¿Quiénes han sido tus maestros? Mi primer maestro fue Arturo Beristán Y quienes me llevaron a otro nivel Fueron Olympus y Charly Manson Entonces, de alguna manera A pesar de llevar poco tiempo Estás reforzando esto ¿Te sigues de alguna manera Yo creo que te sigues preparando, ¿no? Sí En esta... Lo que nos dicen nuestros maestros es eso Que un luchador nunca deja de prepararse Inclusive he tenido grandes clases Con alguien que consideró mi amigo Más que un maestro El último dragoncito Y es una de las lecciones que nos ha dado ¿Tu meta en este medio? Mi meta es crear algo diferente Algo único Hay cosas que Por sí sola se ven en la lucha libre Mucha técnica, mucho llave El estilo americano Pero yo quiero ser yo mismo Esa es mi meta ¿Hacer un género personal? Exacto Ponerle tu toque a tu lucha Exactamente Que la gente identifique En cuanto me vea en un ring Ese es en que ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Por qué llegas a querer ser luchador? Ser luchador Para mí es Todo Podría decirse que Por cultura Desde niño Nunca he tenido La oportunidad Como aquellos compañeros Que son luchadores De segunda o tercera generación El amor de la lucha libre Me vino Podría decirse orgánico En cuanto la vi en la tele Me agradó Y aquí estoy Y no has tenido problemas Para desenvolverte En este medio ahorita O sea Te han dado apertura Para hacerlo Sí Es un medio Como todo Tiene sus dificultades Pero tiene Mucha belleza Y si aprendes A encontrar Esa belleza En los pequeños detalles Encuentras Todo ¿Dónde te puede seguir El público? ¿En qué? Yo no tengo redes sociales Y si quieren seguirme Pues en los circuitos Indie Y luchas Podría decirse No de empresa Por ahí andamos Ahí nos vemos ¿Y de alguna manera Vas a formar parte De este grupo? Sí Recibí la invitación De Asociación Lucha Libre Y me gustó El talento que hay Hay muchos jóvenes Que tienen Muchas cualidades Y tienen hambre Y son gente diferente Que es lo que a mí me gusta Y seguiremos Con algo ¿Por qué no? Bien Te agradezco Gracias Gracias